Querido don Jesús, sacerdotes concelebrantes, querido señor alcalde, presidente de la Generalitat, consejeros también aquí presentes, alcaldes de otras localidades, autoridades que nos acompañáis y que habéis participado de este gozo, queridos romeros, a este santuario de la Santa Faz. Tenemos muy reciente la celebración de la Semana Santa. La Santa Faz es como un sello del misterio de la Pascua, al modo como la cruz es la señal de los cristianos. ¿Recordáis cuál es la señal de los cristianos? Es la Santa Cruz. Bueno, pues también la Santa Faz es un signo permanente del rostro sufriente de Cristo entregado por amor a nosotros. Hemos escuchado una afirmación contundente del Evangelio propio de este día de la Santa Faz, que es como un resumen del querigma del Nuevo Testamento. Estemos atentos a recibirlo. Esta es la frase a la que me refiero. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida abundante. No se puede decir más en menos. Decía Chesterton que existe una diferencia esencial entre la frase que se lee una sola vez o la que uno relee, vuelve a leerla. O sea, que vamos a volver a leerla. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Es decir, que el amor de Dios es maravilloso, totalmente gratuito, inmerecido por nuestra parte, de forma que lo lógico es que esto nos impresione, nos impacte, y que estemos eternamente agradecidos. Y que además de esta admiración, el quehacer principal de nuestra vida, sea la apertura para acoger ese don de la salvación que nos da Jesucristo. Y es que el hombre no se salva a sí mismo. Vamos a decirlo claramente. Es totalmente falsa la imagen prometeica del hombre autosuficiente, endiosado, que pretende convertir sus deseos en derechos y, por tanto, en leyes, atreviéndose no sólo a cuestionar la ley de Dios, sino a redefinir la antropología, las leyes naturales para adaptarlas a sus ideologías. Utilizo esta imagen de la mitología griega. Prometeo, el que desafió la ira de Zeus, trajo a la tierra el fuego del cielo, pensando que así lograría el progreso de la humanidad. La modernidad se identificó con Prometeo, porque parecía que la ciencia podía obtener todo lo que el hombre necesitaba para ser feliz. Pero no ha sido así, no ha sido así. Lo cierto es que ese prototipo prometeico ha experimentado una gran decepción, una gran decepción al constatar que cuando se pensaba que nos comíamos del mundo, hemos pasado a cosechar multitud de decepciones, experimentando el crudo egoísmo. El lobo se convierte en un lobo para el hombre, la impotencia para cambiar el mundo. Y esto nos ha llevado a dimitir de los grandes ideales, a encerrarnos en nuestro yo, a mirarnos al ombligo, a ser autorreferenciales, buscando la vida cómoda, el placer, huyendo del compromiso. Es decir, que el prototipo prometeico ha sido sustituido por el narcisista. En nuestros días, Prometeo se ha convertido en narciso. O más bien, habría que decir que la cultura moderna alterna esos dos papeles, el del Prometeo y el de narciso, dependiendo de los momentos y de las circunstancias. Pues bien, ¿cuál es el antídoto frente a esta crisis espiritual y moral del hombre? Pues yo creo que está muy claro en esta peregrinación. El antídoto es la invocación que realizamos en este día. Faz divina misericordia. Ahí tenemos la respuesta a la crisis que experimentamos. Pedir misericordia es el mejor antídoto frente a la soberbia de Prometeo, que piensa que puede darse la felicidad a sí mismo, que piensa que se salva a sí mismo, que es autosuficiente. El mejor antídoto frente a esa soberbia de Prometeo es la invocación de la misericordia. Misericordia, Señor. No somos nada sin la gracia de Dios. No somos nada sin la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, pedir misericordia es también la mejor medicina, el mejor bálsamo para sanar esa herida del narcisismo, de aquel que se está decepcionado de la vida, se está lamiendo sus heridas, se está autocontemplando y no termina de gustarse a sí mismo y vive frustrado. Sí, pedir misericordia es la mejor medicina para sanar esa herida del narcisismo. Porque la misericordia de Dios no es meramente un sentimiento de compasión hacia nosotros, sino que cuando le pedimos misericordia, le estamos pidiendo su gracia para ser transformados, para iniciar una vida nueva, vida nueva en Cristo Jesús resucitado. La misericordia de Dios nos hace nacer de nuevo, empezar una vida nueva. Y por ello, y para concretar y para concluir, pues os voy a hacer dos propuestas. ¿Cómo vivir esa vida nueva? Bueno, pues aquí tenemos este anuncio del año jubilar, ¿no? Estamos en un año jubilar. Pues hace poco tiempo abrimos estas puertas, abrimos las puertas santas de este santuario, que están siempre abiertas, ¿verdad? Pero bueno, de vez en cuando la Iglesia, cada siete años, hace un año jubilar, subrayando que estamos especialmente invitados a venir y a entrar en este lugar. Yo creo que muchos de nosotros que estamos gozando mucho de este día, también habremos sentido como una llamada de decir, ¿cuánto me gustaría venir aquí de una manera más pausada, más calmada? Voy a venir al margen de esta gran romería, vendré un día, ya que estamos en el año jubilar, vendré más despacio, entraré por esta puerta santa y viviré el año jubilar pidiendo a Dios la gracia de celebrar el sacramento de la confesión con profundidad y ganando la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria, la gran perdonanza, señores, la gran perdonanza. ¿Podemos volver a nacer de nuevo? Sí, porque la misericordia de Dios nos recrea. Os invito, pues, ¿no? A vivir este año jubilar con esa esperanza de que el Señor me recrea y nos da esa oportunidad de abrirnos a esa indulgencia, a volver a nacer de nuevo. Y en segundo lugar, la segunda propuesta que os hago, el año jubilar se clausurará, pues, al mismo tiempo, coincidiendo en las fechas con la coronación canónica de la imagen de la soledad marinera. Imagen de la soledad marinera de la Santa Faz que también se venera en este monasterio actualmente y a la cual también queremos coronar. Y será Dios mediante el 23 de noviembre. A María le gusta contemplar los rostros de sus hijos vueltos hacia Jesús. Por eso, coronar aquí a María a la de los ojos misericordiosos es fijar nuestros ojos en la fuente de la misericordia que es el corazón de Jesús. Os invito a todos a preparar con cariño, con esmero, esa coronación canónica de la soledad marinera con la que clausuraremos este año jubilar. Os invito a todos a abriros a las fuentes de la misericordia que brotan del corazón de Jesús y que tienen ese gran reflejo en el corazón inmaculado de María.